Este joven tiene estilo Aunque lo mire tranquilo Y seguro de lo que habla, de su firma, de su palabra Eso ya está comprobado Fermín viene desde abajo, escalando paso a paso Nunca pierde la humildad Eso siempre se ha notado La vida da muchas vueltas, te pone varias metas Yo estoy listo pa' tolarle Gracias por todo el apoyo a los que confían en mí Su amigo Fermín Ordóñez Nunca piensa defraudarle Y así suena Roberto Quiñones Y la bando no anona, estrella del sur La vida es impredecible A veces es muy alegre, otras veces es muy triste De niño perdí a mis padres Crecí junto de la mano Al lado de mis hermanos Fue porque mi Dios lo quiso Orgulloso de Chihuahua Esta tierra lo respalda porque nunca se ha rajado Es sencillo, noble y leal Cuando se ha necesitado El seguro te respalda Porque no es hombre dejado Un abrazo a mis amigos También a conocidos Estoy muy agradecido Ya me voy y no me despido Tu amigo Fermín Ordóñez Cuando ande por Chihuahua Aquí tienen un amigo Subtitulado por Jnkoil